Alargada es bastante pareja con la excepción de la yegua Bilia, que como siempre quedó eliminada. Viene a la delantera la yegua Zinnegane con Mount Dancer. En el tercero corre a Chupa, cuarta Steelwater, cuyo jinete perdió los estribos. Quinta anda madrileña con el ejemplar Blood Princess. Detrás de ellas trata de descontar ventaja Princess Salon. Luego Moncadó, Monsovash. Después corre por la parte exterior de la pista, la yegua Volcana. Y también por dentro el ejemplar Star Queen junto con la yegua Marisma. Bagyard anda penúltima y Bilia en el último lugar. Está dominando la situación en 47.2 los 800 la yegua Mount Dancer. El Team Water sin estribos anda segunda. En el tercero corre la yegua Trinnegane, cuarta Princess Salon, quinta Chupa. En el sexto anda por fuera la yegua Blood Princess con madrileña. Luego Volcana. Después trata de avanzar por el centro de la cancha. Moncadó y Monsovash. Y también Filomena intenta descontar. Mista que ya la yegua Bagyard comienza a atropellar desde el fondo con Epigine. Se vino a la delantera Princess Salon. Pero tendrá que contener el avance de Bagyard que vuela prácticamente por fuera cuando giran la última curva. Princess Salon adelante en el clásico. Allá viene Bagyard con Volcana. Bagyard por el centro de la pista desplaza. Y se viene a liquidar el gran premio nacional, la potranca Bagyard del Tamarú. Sola en la punta Bagyard. Volcana para el segundo. Monsovash para el tercero. Princess Salon para el cuarto. Pato Filomena para el quinto. Catorce a ganador para Bagyard.